En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que tenemos como modelo y como compañera en el itinerario de la fe a María Santísima. Vamos a rezar un Ave María, todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si nosotros buscamos cuál es la fuente de toda la evangelización, la encontramos en el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y el amor tiene una característica muy hermosa. Y es que el amor quiere extenderse. Quiere llegar a otros. En el credo nosotros decimos, por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo, se encarnó de María la Virgen. Es el amor de Cristo por nosotros, un amor gratuito, persistente, generoso, irreversible, el que marca la diferencia, el que ha marcado la diferencia en nuestras vidas. Toda la explicación de lo que Cristo hizo, y de lo que Cristo padeció, está en el amor. El amor, ese amor ha llegado a nosotros, ahí es donde está la palabra encuentro. El amor ha llegado a nosotros. Ha venido como un regalo de Dios Padre. Y ha venido a hacer una obra que nadie más podía hacer por nosotros. Pero ese amor, que ha llegado a nosotros, no quiere detenerse en nosotros. Ese amor, que nos ha vencido, porque ha vencido nuestra resistencia, nuestro pecado, nuestro egoísmo, nuestra ignorancia. Ese amor que nos ha vencido, es un amor que quiere seguirse extendiendo. No quiere detenerse en nosotros, sino que es un amor que quiere seguirse extendiendo. Y aquí hay una frase muy importante, y es que el amor quiere contar contigo. El amor, el amor de Dios, el amor de Cristo, quiere contar contigo. Para que lo que tú has vivido, lo que tú has encontrado, lo puedan encontrar otros, y lo puedan vivir otros. Es un buen ejercicio cuando uno está asistiendo a un encuentro como este, un encuentro lleno de claridad, de belleza y de blancura. Es muy importante que no se nos olviden nuestros hermanos. Es decir, por ejemplo, a qué personas debería llegar también esta noticia. ¿A qué personas le haría bien que llegara esta noticia? ¿A qué personas? Y es muy importante que nos demos cuenta que el amor siempre es concreto. Por eso el Evangelio nos presenta a Jesús, no amando de una manera general, sino de una manera concreta. Incluso tenemos los nombres de personas que fueron amadas por Jesús. Jesús amó a Lázaro. Jesús amó al leproso. En el Evangelio de Marcos nos dice, cuando aquel joven le preguntó, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Dice, lo miró con amor. Entonces también nuestra manera de amar tiene que ser una manera concreta. Y por eso tenemos que salir de este encuentro, también pensando, a qué personas de nuestra parroquia, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro vecindario, sería bueno que llegara esta noticia. Entonces, primer punto, el amor quiere crecer en el mundo. El amor quiere extenderse. Muchas veces las noticias que escuchamos, son noticias de cómo el odio se está extendiendo. La intolerancia, la polarización, todo eso está creciendo. Pero, ahí en el mundo, también gente, y nosotros queremos ser parte de esa gente, que extiende el mensaje del amor de Cristo. Primer punto. Pasemos al segundo punto. En este ejercicio de extender la obra del amor, el que nos llama, el que nos capacita, el que nos acompaña, el que nos asegura la victoria, es el mismo Cristo. Ustedes se acuerdan que en el Evangelio según San Mateo, se le da un nombre a Cristo, se le da un nombre a Cristo, que sólo aparece en ese Evangelio. Se le llama, Emanuel. ¿Usted se acuerda qué quiere decir, Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Dios con nosotros, porque nació entre nosotros, porque dice el Evangelio de Juan, puso su morada entre nosotros, recorrió nuestras aldeas. Ese Dios con nosotros, no es solamente el Dios que estuvo, tiempo pasado, estuvo, es el Dios que está. Está, esa es la palabra. Esa es la palabra fundamental. Está con nosotros. Y hay un pasaje, también de San Mateo, que es el final de este Evangelio, en donde tenemos el respaldo, para ver, como Cristo, nos ama, nos llama, nos envía, nos acompaña, y nos capacita para la victoria. Nosotros no vamos a evangelizar, con dudas. No debemos evangelizar con dudas. ¿Será? ¿No será? Nosotros vamos a evangelizar con una certeza. Y esa certeza no proviene de nosotros mismos. Si ustedes miran en el Nuevo Testamento, nunca aparecen los apóstoles, gloriándose de sus estudios, o de sus cualidades, nunca. Ni siquiera, se están gloriando, del tiempo que compartieron con Jesús. La única certeza que ellos tienen, es que Dios está con ellos. Y el pasaje fundamental, está en Mateo, capítulo 28. Precisamente este Evangelio, tiene 28 capítulos. El capítulo 28, nos sitúa en una escena, en Galilea. ¿Dónde empezó? ¿En qué región empezó Cristo a predicar? En Galilea. El Evangelio de Mateo, nos dice algo muy interesante, que cuando Él se apareció, ya resucitado, resucitado, ¿qué quiere decir? Vencedor del pecado, vencedor del demonio, vencedor de las tinieblas, vencedor de la muerte. Cuando Él se apareció, les mandó a las mujeres, que comunicaran a los discípulos, vayan, a Galilea, allí me verán. Y una interpretación muy bonita, de este mandato extraño de Cristo, porque había una distancia, de muchos kilómetros, eso no era una caminata, de una tarde. Si usted mira el mapa, entre Jerusalén y Galilea, eso eran varios días de camino. ¿Por qué Jesús les pone cita en Galilea? Porque Jesús, los está, mandando, los está llevando, a trabajar. ¿Y a dónde nos envía a nosotros Jesucristo? Una vez que nos hemos encontrado con Él, una vez que hemos aceptado su nombre, una vez que hemos celebrado su victoria, nos envía también a, ¿a qué? A trabajar, a evangelizar. Entonces, Galilea es el lugar del trabajo, pero Galilea también es el lugar de volver a empezar. Y esta parte a mí me parece muy emocionante, muy bella. Cada vez, que un cristiano evangeliza, el evangelio vuelve a empezar. Escriba esa frase que le conviene. Cada vez, que un cristiano evangeliza, el evangelio vuelve a empezar. La historia del evangelio de Jesús, es una historia, que no la mata nadie. No la mata nadie. ¿Por qué? Porque cada vez, que un cristiano evangeliza, el evangelio vuelve a empezar. En el momento, en el que tú compartes, la buena noticia, con otra persona, y esa persona, por la gracia de Dios, siempre va primero, el amor de Dios, y su gracia. Y esa persona, se abre al amor de Dios, volvió a empezar la historia. Así como volvió a empezar contigo. Así como volvió a empezar, en nuestros hermanos presbíteros, en el obispo, en este servidor. El evangelio vuelve a empezar, cada vez que alguien evangeliza. Y Galilea, fue la tierra, donde Cristo, empezó. Y él los llamó, a Galilea, para que ellos, volvieran a empezar. Para que ellos, hicieran el camino, que él hizo. Entonces, primero, les puso cita, ¿en dónde? Y Galilea, quiere decir, que hay que volver, a empezar. Hay que volver, a empezar. Segundo, volvemos a empezar, con él. Con él. Nosotros, no estamos solos. Evangelista, evangelizador, que va solo, va a la derrota. Nosotros, vamos con Cristo. Cuando ya están en Galilea, ellos se postran. Aunque nos dice, San Mateo, usted tiene ahí el texto, está el puro final, de San Mateo, dice ahí, que algunos dudaban. Eso me parece, un rasgo, de honestidad, de los evangelios. La Biblia, nunca nos presenta, a los evangelistas, ni a los apóstoles, ni a los discípulos, como si fueran perfectos. Ellos dudaban, eso quiere decir, que, en su misericordia, Cristo acogió, también a aquellos, que tenían una fe imperfecta. Porque un peligro, que uno tiene, es creer, que la evangelización, es para los perfectos. Y claro, cuando uno medio, se conoce, yo creo que nadie, se conoce perfectamente, a sí mismo. Pero cuando uno medio, se conoce, uno se da cuenta, que uno es muy imperfecto, por los distintos pecados, que todos tenemos, con los que estamos batallando, de los que nos estamos purificando. Pero Cristo, no rechazó, a aquellos, que tenían una fe imperfecta. Si usted mira ese texto, repito, final de San Mateo, capítulo 28, usted ve que Cristo, no dijo, tú y tú, que no se arrodillaron, para afuera, a las tinieblas exteriores. No. Cristo entiende, que nosotros, nos conoce, dice la Biblia, Salmo 103, Él sabe, de qué barro estamos hechos. Entonces, que nuestra fe, es imperfecta, Cristo lo sabe, Cristo lo sabe. Que somos, que somos incoherentes, a veces, Cristo lo sabe. Que nos cansamos, Cristo lo sabe. ¿Qué les dice Cristo? Bueno, pero ante todo, notemos que ellos, se postran. Hermanos, ustedes no se pueden imaginar, lo, psicológicamente difícil, por no decir imposible, que era, para un judío, postrarse, y adorar, a alguien. Porque el niño judío, desde que nace, las primeras palabras, que le dice la mamá, la que acaba de parir, las palabras, que le dice son, el Shema. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. O sea, que para que estos, se postraran, tenía que haber sucedido, algo demasiado grande, en el corazón de ellos, para que se postraran. Porque lo estaban, reconociendo como Dios, y lo estaban reconociendo, como Señor. Lo estaban reconociendo, como Señor. Y esas son las palabras, que dice el mismo Cristo. me ha sido dado, todo poder, en el cielo, y en la tierra. Ese es el Señor. El Señor. Y esa es la gran proclamación, de fe del Nuevo Testamento. Y ese es el corazón, del Evangelio. Jesús es el Señor. Entendamos, un momentico, lo que significa, esta frase. Porque uno la puede decir, muy rápido, uno puede decir, Jesús es el Señor. Pero tal vez, no caemos en cuenta, de todo lo que significa. Jesús es el Señor. Quiere decir, que no hay aspecto, ni de mi vida, ni de tu vida, ni de la vida de nadie, donde Jesús, no pueda entrar, donde Jesús, no pueda hacer una obra, donde Jesús, no pueda transformar. Te lo digo, de otra manera, que me parece muy bella. Ninguna puerta, está definitivamente, cerrada para Cristo. Ninguna. Ninguna. Y el mismo Nuevo Testamento, nos muestra, como Cristo, entra, donde menos se le esperaba. ¿Te acuerdas que después de la resurrección, ellos se cerraron, cierto? Se encerraron. Y no fue solo que cerraran la puerta, sino que cerraron y trancaron. Porque tenían miedo. ¿Pero a Jesús lo detuvo esa tranca? ¿A Jesús lo detuvo esa puerta cerrada? No. No lo detiene. ¿Por qué no lo detiene? Porque Él es el resucitado, el que venció al sepulcro. Él venció la roca, Él venció la muerte, a Él nadie lo detiene. Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Señor? que nadie lo detiene. Y esta es la base para que nosotros jamás tengamos miedo. Como personas humanas, tenemos limitaciones que nos pueden inducir a temor. Pero, como tenemos un socio mayoritario, que se llama Jesucristo, el que vive, a Él nadie lo detiene. Él es el Señor, entonces nada lo detiene. Él es el Señor, también, ¿qué significa? Lo que se va a desarrollar en los versículos siguientes. Él es el Señor, quiere decir, que todas las naciones, todos los pueblos, todas las personas, todos, tendremos que comparecer ante Él. ante Él. Que hay otras religiones, que hay otras cosas, Dios sabrá qué hace con esas personas. A nosotros no nos toca decir, este se condena, este no se condena, eso no nos toca a nosotros. Pero, si nos interesa mucho lo que sigue, porque Cristo dice, vayan, ¿eh? Vayan, o sea, los mandó a trabajar, vayan. Y les manda dos cosas, que enseñen a los demás, o sea, que el mensaje se tiene que volver viral, como decimos ahora. El mensaje tiene que ser viral, hay que llegar a otros. Ese vayan de Cristo, ese vayan de Cristo, ese mandato de Cristo, es el origen del sano descontento que todo discípulo debe tener, de lo cual nos habla el Papa Francisco. Sano descontento, ¿qué quiere decir el sano descontento? que si yo estoy bien con mi familia, tengo una familia bonita, feliz, piense usted la persona casada, tiene su esposo, sus hijos, están felices, acaban de pasar o van a pasar unas vacaciones espectaculares, todo el mundo está con buena salud, todo bien. El cristiano se debe quedar contento con eso, ¿no? Porque el cristiano tiene en el fondo de su corazón y por aquí atrás en alguna parte de su cabeza una palabra de Jesús que se seguirá repitiendo hasta el último día y esa palabra es vayan, vayan, vayan. Vayan quiere decir que tiene que preocuparnos el que no, el que no ha oído hablar de Jesús, el que no tiene esperanza, el que no tiene compañía, el que no ha recibido justicia, el que no conoce alegría, el que no. Y yo les digo una cosa, sin que perdamos el gozo de este momento, les digo una cosa, si ustedes miran las estadísticas en Colombia y usted compara los primeros meses del año 2020 2020 y los primeros meses del año 2021, la tasa de suicidios en Colombia se multiplicó por cuatro. ¿Qué quiere decirnos esa cifra tan preocupante? 400% de crecimiento en el suicidio, incluyendo suicidios de sacerdotes, de religiosos, de seminaristas, es terrible, terrible. ¿Qué quiere decir esos suicidios? Que fueron personas que no encontraron. No nos vamos a poner aquí demasiado dramáticos, pero uno tiene que pensar que hay mucha gente que no. Entonces Jesús nos está diciendo vayan. Y esa música, que es la música de la voz de Cristo, que te queda desde hoy, eso sí te cuento. ¿Para qué te metiste esto? ¿Para qué te metiste a estos encuentros de pequeñas comunidades? ¿Para qué te metiste? Ahora ya no se va a ir de tu cabeza esa frase de Cristo. Vayan. ¿Cómo traduce el Papa Francisco ese vayan? Él dice que tenemos que ser una iglesia en salida. Vayan. Vayan significa no se contenten. Ah, tenemos un grupo muy bonito, somos el grupo de las pías discípulas del divino rostro. Hermoso, muy bien. ¿Cuántas personas están en el grupo? Bueno, nosotras, nosotras éramos trece. Y ahora ¿cuántas quedan? Quedamos dos, se han ido muriendo. y la otra ¿cómo está? Grave, padre. Entonces, ¿cuál es el destino de esos grupos que son únicamente de conservar? Yo los llamo grupos de nevera, están conservados ahí en la nevera. Grupos congelados, grupos momificados, no, Jesús ¿qué nos dijo? Algunos no se han enterado, Jesús ¿qué dijo? Vayan. ¿Y vayan a qué? ¿A una nación? ¿A dos naciones? Al mundo entero, vayan a todas las naciones, todas las naciones, y les dice, vayan a todas las naciones y enseñen todo, lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces es, Cristo que ha recibido todo poder, va a ser enviado, o mejor dicho, envía a sus discípulos a todas las naciones para que comuniquen todo el mensaje. Todo el mensaje, esta parte es importante tenerla clara, todo el mensaje quiere decir que no es solamente la parte amable, la parte simpática, o como algunos dicen ahora, la parte nice, no, es todo el mensaje, y algunas partes del mensaje de Cristo no son tan agradables de decir ni de oír, cuando Cristo dice, por ejemplo, que perdón, que amemos a los enemigos, eso no es tan fácil, cuando Cristo dice, antes de presentar la ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, eso no es tan fácil, cuando Cristo dice, el que miró deseando ya pecó, eso no es tan fácil, entonces el evangelio no es fácil, cuando Cristo dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, eso no es tan fácil, pero Cristo no dijo, vayan y prediquen la parte nice, Cristo dijo, vayan y enseñen todo, entonces que sucede con nosotros, que nuestro pastor es uno solo, que se llama Jesucristo, en nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, con la unción de Cristo, y en unión con Cristo, tenemos en la Santa Iglesia Católica a los que se llaman legítimos pastores, porque son legítimos, porque están en unión con Cristo, con la unción de Cristo, enviados por Cristo, quienes son esos legítimos pastores, en pastores ellos, si él enseñaba y los mandó a enseñar, si él tenía autoridad y les dio autoridad, incluso autoridad sobre los demonios, ellos son pastores, pero son pastores unidos al único pastor, entonces los sucesores de los apóstoles son los obispos, nuestros obispos, porque evidentemente el mensaje de Cristo no era únicamente para la gente de esa época, el mensaje tenía que pasar a otras generaciones, donde es evidente que tenía que haber sucesores de los apóstoles, esos son los obispos, en comunión con los obispos y como colaboradores suyos, en toda la extensión de una diócesis, ahí están los presbíteros, en unión con los el pueblo santo de Dios, por eso todos de alguna manera estamos llamados también a ser pastores, por eso esta enseñanza se llama Cristo pastor de pastores, o sea que también tú y yo quizás en pequeñito, porque lo que le toca a un sacerdote, un párroco, es a veces muy grande, lo que le toca a un obispo, muy muy grande, lo que le toca al Papa descomunal, pero aunque sean pequeñitos, nosotros también somos pastores que vamos enseñando todo lo que Cristo mandó, somos pastores para la vida, somos pastores para dar vida, y somos pastores que entregamos nuestra vida, Cristo dice el buen pastor, ustedes ya lo escucharon seguramente en otra enseñanza, en otro anuncio ustedes ya escucharon que la característica del buen pastor es que da su vida, da su vida, ese es Cristo, así nos toca a nosotros, hay que saber que hay pastores malos, así por ejemplo, en el libro de los salmos se habla de aquellos que llevan un camino perverso y dice son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba, entonces hay gente que está siendo pastoreada por la muerte, por ejemplo los que tienen como consigna de su vida el odio, el resentimiento, la venganza, el aprovecharse del otro, la explotación, la opresión, los que maltratan la violencia doméstica, la violencia contra los no nacidos, la violencia contra los agonizantes, esos son de alguna manera tristes decirlo pastores hacia la muerte, pero nosotros unidos a Cristo somos pastores hacia la vida, decía Cristo yo he venido para que tengan vida y tengan vida abundante, entonces Cristo envía a sus discípulos a que en unión con él lleven vida, si usted por ejemplo tiene un amigo y usted empieza a compartirle quizás de una manera informal al principio empieza a compartirle las maravillas de la fe usted ya se volvió un pastor pequeñito pero usted ya está pastoreando esa vida usted está guiando esa vida y la labor que usted haga con ese amigo suyo con esa amiguita suya esa labor es muy importante porque no se nos olvide que el sacerdote el obispo no va a poder llegar a muchos lugares no va a poder llegar como va a llegar a todas partes si hay mucha gente que nunca aparece ni en misa ni ve videos católicos ni oye programas católicos como va a llegar la voz de un obispo a esa persona sabes como a través de ti porque esa persona puede ser un compañero de trabajo un compañero de estudio un vecino con prudencia sin fanatismo sin agobiar a la gente sin saturar a la gente en esto hay que pedirle sabiduría al Espíritu Santo usted va a compartirle la fe y usted va a empezar a hacer una obra de pastoreo para que para que el amor crezca para que el amor de Cristo siga llegando a otras personas ahora bien si nosotros nos preguntamos y quien soy yo para hacer eso quien soy yo pues yo como persona seguramente no tengo la capacidad de cambiarle el corazón a nadie yo como persona no puedo hacerlo pero es que ese pasaje termina con algo muy hermoso y es que Jesús les dice yo estaré con ustedes dice voy a estar con los ustedes algunos días no, no dice así ah no es algunas noches que dice de vez en cuando voy a estar entonces como es que dice todos los días todos los días y si es todos los días es hoy ahí dice que no ve ya pero por favor no maltraten a esa persona tiene una crisis de fe no hay que maltratar a la persona que dice que hoy no, no hay que hay que tratar con cariño a la persona y decirle no mira hoy también hoy también no digas eso muchacha no digas eso hoy también entonces cuando está Cristo con nosotros todos los días mire este este mensaje tan bonito para Cristo no hay día malo si usted mira para muchas actividades hay días que son malos hay días que son malos a mi desde niño siempre me gustó el tema de la ciencia y entonces me daba a pesar cuando por ejemplo estaba programado el lanzamiento de tal cohete no, se aplazó se aplazó ¿por qué? había mal clima no sé qué no se puede conclusión se aplazó no era un día bueno para eso no era un día bueno a veces uno siente que el día es malo porque uno está enfermo o uno está decaído no, hoy no es un día bueno dice uno por cierto decía San Francisco de Sales que quejarse del clima ya era empezar a estar en desacuerdo con la voluntad de Dios que uno no debería quejarse del clima cada día tiene su gracia además no se nos olvide que el día que uno llama malo uno dice que es malo pero puede ser el día que Cristo aproveche para llegar a esa persona ¿cuántas veces una persona ha llegado a la fe en Cristo por un día que parecía malo por un problema que tuvo una ruina que tuvo una enfermedad que tuvo yo me atrevo a preguntar aquí ¿alguno de ustedes alguno de ustedes le habrá sucedido por casualidad puede que sí puede que no nadie se sienta obligado que en un momento por ejemplo de enfermedad ha sentido más cerquita a Dios levanta la mano si le ha pasado a alguien mire que deduzco yo de aquí que hay que hacer una campaña de salud casi todo el mundo se ha enfermado entonces de ese cuenta de ese cuenta que para nosotros uno dice no es que me siento me siento me siento como mal mi abuelo decía me siento aguado costeño de pura sepa me siento aguado decía él Cristo nunca está aguado para Cristo todos los días son días buenos hoy es un buen día usted mañana cuando se despierte porque ya hoy se despertó aunque algunos están terminando de despertar pero mañana cuando se despierte mañana cuando se despierte usted de lo primero que tiene que decir es hoy es un día bueno hoy es un día bueno para llevar la buena noticia hoy es un día bueno para buscar las ovejas del Señor hoy es un día bueno para proclamar el amor de Cristo y es un día bueno porque el que hace bueno los días es aquel a quien la Biblia llama el sol que nace de lo alto que no tiene ocaso se llama Jesús Jesucristo Él está con nosotros yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo terminamos para no pasarnos del tiempo terminamos con una pequeña explicación que oí una vez sobre esto el fin del tiempo o el fin del mundo a veces uno puede pensar que el fin del mundo ya está cercano otras veces uno dice quien sabe cuanto se demorará pero es hermoso pensar que esa expresión hasta el fin del mundo esa expresión nos está indicando algo cualitativo y no solamente cuantitativo cuando usted piensa el fin del mundo en términos de fechas de año que si va a ser pronto que si empiezo a recoger elementos como es alimentos no perecederos en vez de estar pensando cuantitativamente piénselo cualitativamente es decir aunque pasen cosas terribles en el mundo hasta el punto de que ya parezca que el mundo se va vamos a decir un término teológico preciso se va a esfundar aunque ya parezca que el mundo se va a esfundar usted aunque llegara a esa situación que parece que es el fin del mundo usted sabe que ahí también está quien ahí está Cristo esa es la interpretación cualitativa a nosotros no nos corresponde ni saber ni preguntar ni el día ni la hora eso nos lo dijo Cristo en otro pasaje del evangelio o sea que no se preocupe tanto por la cuestión cuantitativa pregúntese por la cuestión cualitativa entonces por ejemplo hace poco me comentaba una amiga sobre esta situación del COVID me decía durante los primeros dos meses de la pandemia se me murieron diez parientes ay Dios a esa persona el mundo se le acabó porque fueron diez personas de su familia que se murieron yo creo que la gran mayoría de nosotros tenemos muertos cercanos me incluyo de mi comunidad de mi propia familia de sangre pero cuando yo le oía a esta mujer que se le habían muerto diez ella tenía que sentir o tenía que haber sentido que eso fue el fin del mundo entonces ahí es donde entra este pasaje aunque parezca que es el fin del mundo aunque tu mundo colapse Cristo está también ahí y también ahí el está con nosotros también ahí el es vida nuestra y también ahí el quiere que se extienda el evangelio en resumen el amor quiere crecer en el mundo y tu has sido elegido para hacer crecer la presencia del amor de Cristo y cuando tu haces crecer la presencia del amor de Cristo tú estás también siendo pastor de una manera chiquita pero muy importante porque tú vas a llegar donde no llega ningún padrecito tú vas a llegar donde no llega ningún misionero porque esta vez el misionero eres tú tú vas a llegar allá en el nombre de Cristo y Cristo estará contigo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y siempre por el Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo